eso es una frase con la que vengo definiendo parte del problema desde el año 2002 en el 2002 me hacen unos amigos la pregunta con una serie de decisiones que yo estaba tomando en ese momento y que estas haciendo yo creo que yo estoy haciendo lo correcto yo quiero salir del chavismo pero el problema es la oposición la oposición no me deja ahí yo estaba explicando para ese momento lo que era evidente para mí desde hacía mucho tiempo y no pensé que era necesario especificarlo que es la estructura colaboracionista de lo que se conoce como oposición venezolana y allí amplié no sólo a la estructura colaboracionista como tal sino que yo siempre he insistido en que la oposición no me deja tiene que ver con cada uno de los venezolanos que se han dejado imbuir en mentira y tras mentira y los venezolanos que desechan el concepto ideológico que nos ha venido estrangulando desde el 58 para acá la salida del gobierno del general marco pérez jiménez nosotros entramos en un proceso de pseudo democracia que simplemente fue un camino largo del socialismo primero bajo el concepto de la socialdemocracia y del chavismo para cada máxima revolución pero todo ha sido para ir desmontando la estructura de un estado productivo para llevarnos esta situación en el 58 con la salida del general marco pérez jiménez después llega la constitución de 1961 que lo primero que hace es eliminar las garantías de libertades económicas pero tú eliminas las garantías económicas ya de una vez estás matando la posibilidad de la libertad del aparato productivo de una nación después llega el chavismo y por supuesto la realidad es evidente más información en el 5 me no 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 no